... Buenas noches, bienvenidos a Enemigos Íntimos, el programa de debate cara a cara. De siete televisión y hoy queríamos hacer un formato debate de sabios con dos personas con una larga trayectoria en la política, cada uno en su ámbito, que dejaron una huella importante en su quehacer en la provincia de Cádiz. Miguel Arias, pudiéramos llamarte liberal y del Atlético de Madrid, Pepe Barroso, comunista, supongo que lo sigue siendo, y del Real Madrid. Absolutamente también. Y con ambos... Y del Cádiz. Y del Cádiz, bien. Yo del Jerez. Bueno, luego hablamos con el Jerez. Del Cádiz, de Malauri y Goyín. Ah, Malauri y Goyín, correcto, vale. Entonces, queríamos hablar con ellos un poco de cómo ven la situación política con respecto a lo que ellos han vivido, si se ha degradado la política, si se ha bajado el nivel del debate político y de los actores que están en la política. Es decir, cómo ven los cambios. Pepe estaba hablando ahora de cuando él tomó posesión como alcalde en abril del 79, ¿no? Miguel ha tenido también una larga trayectoria en el Parlamento Andaluz, en el Congreso de los Diputados, en la Comisión Europea, en el Ayuntamiento de Jerez. Y Pepe, bueno, así que fue también alcalde parlamentario andaluz y ha tenido también una trayectoria muy larga. Y a ambos que conservan la memoria, no sé si afortunada o desafortunadamente. Bueno, no sé quién empieza, Pepe. Bueno, te decía hace un momento, se lo decía Miguel también, que lo peor que nos puede suceder es tener buena memoria, para todo lo que sabemos. Sobre todo en este momento en el que se está tratando de blanquear el pasado más oscuro y también obtener y alcanzar por medio de la invención currículum que en absoluto corresponde con la trayectoria del sujeto. Aparte del ocultamiento de los errores propios, que también forma parte del quehacer diario de los políticos de hoy que quedan de aquella época. Yo le decía a Miguel y a ti que en el primer discurso de toma de posesión, en abril del año 79, fui militante del Partido del Trabajo, marxista-leninista de orientación maoísta. Hablé del éxito que suponía para la estrategia del Partido del Trabajo, la obtención de parcelas de poder municipal, porque eso nos acercaba más a la revolución y por tanto a la consecución, que es la primera fase de construcción del socialismo, de la instauración de la dictadura del proletariado. Y lo dije y está en el diario de excepciones y no me arrepiento porque era lo que contextualizado correspondía en aquel momento, porque era lo que pensaba. Miguel, tú cómo ves, ¿se ha degradado la política? Pues basta leer los diarios de sesiones. Yo siempre he dicho en todas las, cuando me han preguntado cuál ha sido su experiencia política más apasionante y tengo que decir, habiendo pasado por todos los, por el Parlamento Nacional, por el Parlamento Europeo, con la Comisión Europea, por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, digo, la época más fascinante fue el primer parlamento andaluz, 1982, cuando Andalucía obtiene la autonomía, después de unas elecciones democráticas, cuando el Partido Socialista tiene su primera gran victoria. Porque aquí era un parlamento muy CBP, cada uno representaba la ideología de lo que era sin ningún tapujo. Los de derecha éramos de derecha, éramos Alianza Popular, los de UCD que eran más centrados y liberales, los comunistas eran fantásticos, con Felipe Alcaraz al frente de aquel grupo parlamentario, y los socialistas eran socialistas, con Escuredo, con todo, con Pepe Rodríguez de la Borbolla, y era un debate político, con respeto en las formas, muy duro, muy duro, porque se defendía la ideología, pero desde un gran respeto personal al saber que estábamos entre todos construyendo una gran autonomía. Y luego nos íbamos a tomar una copa en la calle Sierpe, donde fuera, donde nos pillara, los mismos que habíamos estado debatiendo, y a veces un señor que había estado en la tribuna, y a Perú, después de lo que se han dicho unos a otros, ¿siguen siendo amigos? Efectivamente, porque la política es convivencia, es diálogo, es amistad, no enemistad. Eso es lo peor que yo veo ahora, es que son unos enfrentamientos muy duros, que hay pocas relaciones personales, y para construir un país las relaciones personales son muy importantes, porque a veces hay que aparcar la ideología y siempre hay que resolver los problemas. Y cuando ni se aparca la ideología ni se resuelven los problemas, pues se llega a la situación en que estamos en un país como el nuestro, del que estoy orgullosísimo. Pero cuanto más he viajado por el mundo, y nuestro amigo Pepe también lo ha hecho, más te das cuenta de que este es un pedazo de país. Los españoles no somos conscientes del país que tenemos, y de lo que podríamos hacer si hiciéramos las cosas bien. A mí lo que más pena me da, es que teniendo un coche de carreras, tengamos una política que lo lleva a ir a la velocidad de un tren de mercancías. Este es un gran país. Y basta recorrer los países del mundo, yo he recorrido cerca de 110, 120 de los 197 que están en Naciones Unidas, buscando votos, por supuesto, para los acuerdos climáticos, y veías cómo funcionaba el país, veías cuál era la seguridad, veías cuál era la calidad de vida, veías cuál era los sistemas de protección social, y al final decías, pero vamos a ver, señores, que esto no es... Somos los más críticos con nuestro propio país, y desde fuera, la gente valora mucho más las cosas buenas que tenemos. Yo me he llevado 10 años viviendo en Cuba, recientemente, aparte de mi relación histórica. ¿Cuántos años ha estado? 10 años, hasta hace poco, 9 años y pico, en relación con lo que está diciendo Miguel, y como consecuencia de lo que fueron los procesos migratorios que se dio, por diversas razones, después del triunfo de la revolución, históricamente también la gente acostumbraba a emigrar en dirección a los Estados Unidos, y hay mucha gente en Cuba que tiene familiares en los Estados Unidos. Nada como el sistema de protección que tenemos en este país, porque para los, digamos, cubanos que están allí instalados en los Estados Unidos, es impensable que pueda una persona venir a España sin ningún tipo de relación con España, pero que casualmente le da un dolor de apéndice, y que lo operen y que nadie le pida ni siquiera cómo se llama, a no ser a efectos estadísticos, y para determinar su historial clínico, eso en los Estados Unidos es impensable, absolutamente impensable. La nuera de mi mujer ha parido en España, y el niño, que es cubana, y ha tenido un niño precioso en Puerto Real, que por el 17.C del Código Civil, que habla de la presunción de nacionalidad, que es algo avanzadísimo, avanzadísimo en materia, digamos, de reconocimiento de las migraciones, pues el niño es español con su carnet, español con su carnet, y eso ha tirado de la residencia de los padres. ¿Qué ocurre? Cuando los familiares de esta, digamos, nuerastra mía, que están en los Estados Unidos, le dijeron, te habrá costado una barbaridad, no me ha costado ni un kilo como dice Cuba. Hombre, este es un país extraordinario, sin duda. Estoy de acuerdo contigo, fíjate, un hombre de derechas, dice, comunista y redento, estamos de acuerdo en lo fundamental, que es el sistema de protección que tenemos en este país. Tenemos un sistema de protección social que está garantizado y acusulado, y que es la envidia de muchos otros sistemas. Y que cuando la mayor batalla política que dio Obama, que también le llevó también a perder probablemente a su sucesor, a Hitler, parte de las elecciones, era el querer poner un sistema de protección de la salud universal para los americanos. Que no lo tenían. Lo que le hizo ganar las elecciones después a Donald Trump fue decir que le iba a quitar. O sea, no te damos cuenta de cosas que tenemos. Y es una pena, y es una pena porque la política tiene que ser convivencia y construcción de futuro. Yo me reía el otro día porque, claro, cuando ves las cosas, a mí, cuando ya aterriza en la Alianza Popular en el 81, don Manuel Fraga me dijo que en el 82 haga usted el programa electoral. Le digo, ya mire usted que yo soy un abogado del Estado de Provincia de Cádiz, que yo no he hecho un programa electoral en mi vida, que yo no me interesa la política, dije, ah, usted un programa electoral para Andalucía. Y me encerré en mi casa con todos los libros que pude encontrar, sesudos, hice un programa electoral, y cuando lo he leo ahora me doy cuenta que es el programa electoral más intervencionista que se podía haber hecho. Digo, esto no me separa nada de mi amigo Pepe Barroso, porque realmente yo las cosas... Hay que hacer esto y hay que hacer esto. ¿Cómo se me ocurría a mí? Totalmente, totalmente. Pero Manu Militario. Y vosotros qué pensáis de... Perdona, de eso la ley de expropiación, todavía creo que está vigente desde 1954. ¿Vosotros qué pensáis cuando veis la impugnación que algunos hacen de la transición? Es decir, desde un punto de vista político e intelectual, ¿no? Es decir, España fue un ejemplo para el mundo. En finales de los 70, primeros 80, por cómo se salía de la dictadura a una democracia, se aprobaba una constitución, se cambiaba de un partido de centro-derecha como la UCD a un partido de centro-izquierda como el PSOE y ahora se impugna aquello, con ojos de hoy, claro. Miguel. Vamos a ver, yo decidí meterme en política cuando se produjo el golpe de Estado del tejero, vamos, el amago de tejero. Yo no había tenido ninguna tentación, pero en aquel momento, cuando vi la situación que se planteaban las Cortes con la Guardia Civil irrumpiendo todo el problema de armada, todo el tema y el post-23F, fue cuando yo dije, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo y yo voy a poner mi granito de arena, no servirá para mucho, no pensaba que iba a ser un granito de arena tan largo, no, que iba a haber tanto tiempo poniendo. Pero esa vez se doy cuenta que había que hacer algo por que este país se estabilizara y que no volviéramos a los modelos de golpes militares que habían sazonado la historia española desde la San Cruzada, la Mar Reciente y todas otras, todos los demás que hubo. Y ahí me decidí a meterme. Yo creo que la transición, cuando se analiza y cuando se ven todas las leyes de reforma política, hay un discurso fantástico, probablemente el mejor discurso que se ha pronunciado, uno de los mejores en el Congreso de los Diputados, es uno que hizo Fernando Suárez González, que había sido ministro de Trabajo, director general de Migración, una gran cabeza, defendiendo la ley de reforma política, que es un discurso en que se le dice a los del sistema que se hagan el haraikiri y que cambie el régimen, dicho por gente que era del régimen. Yo eso no me lo imagino ahora en ninguno de los políticos que circulan en la clase política. Hacerse la autodestrucción por el bien del futuro del país. Y bueno, de aquella ley de reforma política y de la sucesión y de la incorporación del príncipe al proceso, pues sale una transición absolutamente pacífica y se produce una alternancia de partidos, que era lo que más se temía aquí. Aquí en este país se le temía la alternancia, que cambiara el sistema de partido único a... acabó en un bipartidismo, tripartidismo, nadie imaginaba cuando se hace la ley de reforma política que aparecerían los partidos con una fuerte raíz regional en su momento, como el PNV o los partidos catalanes en la ecuación, pero cuando se diseña la transición es un proceso que es prácticamente ejemplar. Yo he visto dos procesos que siempre me han asombrado en la península ibérica. La transición española y la revolución de los claveles en Portugal, no la olvidemos tampoco, donde tampoco se derrama sangre. La nuestra forma es algo más compleja, pero las dos han derivado en unas democracias sin ruido por el camino. Y cuando lo explicas en las conferencias en Nueva América y explicas el fenómeno o cuando lo explicabas en los países del este, ellos lo entienden como un modelo. Por lo tanto, yo creo que desde mi perspectiva fue milagroso, fue efectivo y dio lugar a que se pusiera en marcha el proceso de modernización de España, que si no hubiéramos seguido en la España autárquica y mirándose hacia adentro y que fue lo que nos permitió además ingresar en la Unión Europea, ingresar en la OTAN y ser reconocidos en la comunidad internacional. Por supuesto, uno puede cuestionar la Constitución, es absolutamente legítimo. A mí lo que me enfada mucho, lo digo tranquilamente, es ver a gente que jura defender esta Constitución y la lealtad, todo este tipo de cosas y que luego, desde dentro del gobierno, intentan desmontar las instituciones. Yo creo que en política todas las opciones dentro de la Constitución, respetando el orden constitucional, son posibles y los procesos de modificación de la Constitución se pueden poner en marcha. Si yo soy de los que cree que para poner un proceso de Constitución en marcha, hay que saber a dónde se quiere llegar. Esto no se puede decir. Voy a ver si descubro algo y por casualidad descubro América. Creo que las Constituciones tienen que dar estabilidad a los países y hay que saber cuando se inicia un proceso a dónde se tiene que llegar y ver qué respaldo puede tener del pueblo español. Pero, en fin, yo creo, volviendo al origen de la pregunta que la transición española fue... no se puede decir que nunca nada es ejemplar, pero fue modélica en ese sentido y muchas veces cuando nos ponemos a intentar reescribir la historia es muy complicado porque la historia está ahí. Esa transición se produjo. La ley de reforma política estuvo allí. El sistema se autodestruyó. Se pasó a una monarquía por los plazos, por los procedimientos que se habían establecido porque se sabía que se quería acabar en una monarquía parlamentaria. Tanto... A mí no me gusta que se quiera reescribir la historia y a todo que no me gusta cuando se quiera reescribir la historia a medida de cada cual. La historia que la hagan los historiadores si pueden con objetividad y muchos años después. Bueno, nosotros, nosotros me refiero a los comunistas del Partido del Trabajo defendíamos la ruptura frente al continuismo que de alguna manera la reforma política que luego devino en definición como la que como la conocemos la definición que la conocemos la transición y defendíamos por tanto el no a la constitución. Lo que ocurre es que no llegamos a acordar el no porque entonces nos hubiese hecho coincidir con los falangistas de Blas Piñera. La razón por la que el Partido del Trabajo llama a votar sí es, creo yo, lo veo así con la perspectiva que da el tiempo fundamentalmente para que no nos confundieran con los falangistas que decían que no estaban de acuerdo con el desmantelamiento del sistema franquista. Hombre, si se entiende como que fue modélica por el hecho de que no hubo conflicto armado, pues lo fue. Si se entiende que no hubo derramamiento de sangre y por tanto eso le da el carácter de modélica, también. pero que sin duda aquel proceso llamado transición lo que hizo fue perpetuar el sistema con formas más democráticas, homologables a lo que en aquel momento en Europa existía. Pero, por ejemplo, cuestiones tales como la ruptura, el saneamiento de las cañerías del Estado, la depuración de la cúpula militar, de la cúpula policial, eso no se hizo y eso al final conllevó el que el debe de no haberse hecho se tradujera en determinado fenómeno, entre ellos también el del intento de golpe de Estado. Gente que tenían delitos de sangre desde el terrorismo de Estado eran homologados como funcionarios probos y dilectos de la administración policial o de justicia. Sin solución de continuidad, los magistrados del Tribunal de Orden Público pasaron a hacerlo del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Obviamente, lo que se hizo fue blanquear a una estructura fascista, tiránica, como quieras llamarla, dándole una patina de democrática. Con lo cual, ese es el principal debe que creo que aquella transistión tiene. Pero además hay otro problema bajo mi punto de vista. A mí no me parece correcto el descalificar aquello tal como se hace comúnmente. Es decir, aquello hay que revisarlo todo, aquello lo que habría que hacer en todo caso sería conocerlo. Porque antes de descalificar el proceso había que saber qué exactamente se podría hacer, qué correlación de fuerza existía y por tanto qué posibilidades es llevar a cabo eso que yo estoy defendiendo, lo de la ruptura. Pero además conocerlo significa también conocer las responsabilidades que se derivaron de los hechos que se dieron en aquella época. Conocerlo significa también saber quién estaba realmente detrás de la intentona golpista. Fallida, no tan fallida porque de aquello devinieron luego los pactos de la Moncloa, yo creo que no tan fallida, no tan fallida porque aquello significó que la apuesta que había hecho el anterior régimen por el Partido Socialista en detrimento de los comunistas que dominaban la calle pues fue una intentona, una apuesta exitosa, nada de fallida. Bueno, sería bueno por tanto para empezar a poder opinar con mayor nivel de solvencia sobre qué fue exactamente el proceso de la transición hacer una reforma de la ley de secretos oficiales. Podríamos enterarnos de cosas que nos vendría muy bien a la hora de poder analizar fehacientemente, palmariamente lo que en aquel momento sucedió. No estoy de acuerdo con aquellos que descalifican como es el caso por ejemplo del señor Iglesia no me gusta mencionarlo porque sencillamente me parece que no puede ser vituperado de la forma que en estos momentos lo está haciendo pero no se puede pasar de decir no a la perdón no a la transición aquello fue un blue fue una ópera bufa de costes negativísimos para nuestro país y no tampoco la constitución pasar de eso a decir ahora desarrollémosla en su plenitud aplicámosla absolutamente que era el discurso de Urianguita por cierto y mi discurso que existen posibilidades innegables de la constitución por ejemplo ahora que estamos hablando después de tantos escaraches después de tantos intentos de domeñar el mercado del alquiler estoy refiriendo el mercado inmobiliario deberíamos de releer todos los políticos deberían de releer todos los alcaldes todos los delegados de urbanismo todos los que por lo visto no han leído la constitución el artículo 47 tú que estuviste trabajando muy exitosamente en la empresa pública de asociación de vivienda del ayuntamiento de puerto real cuando yo era su presidente y el ex secretario general del partido del trabajo veladio garcía castro su gerente y gran amigo me consta de miguel como yo que le profeso un gran cariño verdad pues fue la mejor empresa pública sin duda de la bahía y competíamos con el sector privado para la hora de hacer vivienda porque aplicamos el 47 de la constitución las instituciones públicas proveerán proveerán de manera suficiente los desarrollos que permitan la obtención de la vivienda en aplicación del principio constitucional de que todos tienen derecho a una vivienda y como se proveen pues se proveen haciendo adecuadamente los planes generales redactando los planes parciales desarrollando los suelos aplicando medidas disuasorias en unos casos coercitivas en otras pero en definitiva con un destino y un objetivo final que es la vivienda protegida ya sea en régimen especial en venta o ya sea en vivienda de protección oficial hoy no se hace por tanto antes de hablar de reformar la constitución que yo creo que es necesario en muchos aspectos había que decir también que esta esta constitución cuando se revise mucho de aquellos de aquellas materias que sirvieron para darle el carácter de una constitución con un una pátina bastante potente social lo sigue siendo ahora yo también debo decir que la constitución cuando se pone en marcha se hace con una ponencia constitucional que eran formidables los que la integraban los padres de la constitución que nombraron los partidos son personas que se encerraron que no compartían criterios que llegaban a redacciones de artículo por artículo incluso alianza popular que era el partido que yo militaba no estaba de acuerdo con el título octavo de las autonomías no estaba de acuerdo que entendía que el sistema autonómico era duplicación y no iba a ser eficaz y que no había sentimiento autonómico fuera de los como una nación social de derecho potentísimo pero está la constitución tiene una gran relación desde el punto de vista jurídico técnico y con altísimo contenido político pero como dice hay artículos que son desarrollables pero hay artículos que ya tienen un mandato muy claro a las administraciones públicas es que yo creo cuando yo leo los periódicos esto dice se van a expropiar las viviendas de la gente porque no pone usted en marcha con los recursos que tienen ahora las administraciones locales que son las únicas que tienen superávit cambia usted la regla de déficit permite a usted ganar gastar los superávit y dedicarse a esa de una política de vivienda yo pasé unos años estupendos en Puerto Real viendo como los proyectos los llegaba a saber porque cuando estás en política una de las cosas peores es que lanza proyectos cambias y ya no los ves terminar pero ahí don Eladio y compañeros Martínez García Castro que abrían un suelo lo cogían sus siglas pero luego era un aparejador fantástico y tenía una concepción del urbanismo muy social y las viviendas yo no era el presidente de la sociedad algo tendrá el agua cuando la bendice lo bueno del presidente es que nombró a un buen gerente y las viviendas tenían más calidad todavía que las viviendas que promueve al sector privado eran más asequiles y se hacían las fórmulas a la carta para que la gente las pudiera tener y las listas eran objetivas y las necesidades se satisfacían yo creo que es que la política está para resolver cosas gran drama de la política actual que estamos más en la película espectáculo del lema de la propaganda de la confrontación que el lema de la solución y el mundo va muy deprisa a mí lo que más me preocupa en este momento es que este país por sus circunstancias especiales es el más afectado por el COVID de todos los países del mundo el que ha tenido el mayor impacto en caída de la riqueza del país del Producto Interior Bruto el que va a tener más tiempo para recuperarse porque depende fortísimamente del turismo que es un sector que se ve muy lastrado por la pandemia este país que tiene todos esos problemas en este momento el debate nacional tendría que ser muy parecido a los pactos de la bancorra como nos ponemos de acuerdo para lanzar este país para recuperar el nivel de empleo y para que no tengamos que asolver toda esta bolsa de paro de ERTE que tenemos encima de la mesa esa tiene que ser la gran preocupación en un mundo que además es globalizado donde tienes que competir con otra gente que no se ha parado en este periodo con países como China con países como Estados Unidos y como muchos países del mundo que van a tener un recorrido de recuperación más alto e incluso en la Unión Europea países como Alemania es el país que más ayudas de Estado está dando a sus empresas para reflotarlas y competir en cuanto las cosas se pongan bien y aquí pues no pasan esas cosas a mí me gustaría que tuviéramos una concepción de decir bueno vamos a utilizar los recursos que tenemos ahora tenemos con la Unión Europea con el plan de recuperación con los fondos y subvenciones que nos van a llegar una oportunidad única de vertebrar un país si se hace un proyecto inteligente pero si no se hace perdemos una ocasión única porque ese dinero no va a haber otro plan como ese nunca más y este plan ahora mismo está amenazado por el Tribunal Constitucional alemán que cuestiona que la Unión Europea pueda endeudarse en los mercados para financiar y para otorgar subvenciones a fondo perdido vamos a hacer un pequeño receso y ahora volvemos en un momento bueno seguimos en el programa Enemigos Íntimos hoy en formato debate de sabios con Pepe Barroso Miguel Arias quería plantearles a ellos que estábamos hablando un poco de la impugnación que hacen algunos partidos de la transición ambos que han tenido problemas en sus partidos si lo que está en crisis es el funcionamiento de los partidos políticos en la transición se optó por darle mucha fuerza a los partidos a las estructuras de los partidos porque se pensaba que se fortalecía el sistema y entonces se hizo el sistema de listas cerradas y bloqueadas con lo cual eran las direcciones que funcionan como un casting de cargos públicos y al final quien no esté con las direcciones de los partidos se queda fuera Miguel en su día tuvo esos problemas y Pepe también también los ha tenido porque en los partidos al no poder ni siquiera desbloquearse las listas se castigaba a aquellos que opinaban por sí mismos habéis vivido ambos esa situación voy a decir algo que por lo visto no se conoce o no se usa comúnmente y es lo siguiente el modelo de partido imperante es el modelo leninista Lenin es quien crea este sistema de partido piramidal ¿verdad? donde la participación de los miembros del partido está sometida siempre y cuestionada siempre por eso que se llama el centralismo democrático el principio del centralismo democrático que se cree que es inherente a los partidos comunistas lo son ese principio ese principio lo es para el conjunto de los partidos o sea que eso no podemos olvidarlo democratizar los partidos eso que significa crear líneas de pensamiento interna que permita una convivencia pacífica eso que algunos llaman eufemísticamente y a veces peyorativamente las familias eso como se conjugan en definitiva a mi me parece que el principal problema que tienen los partidos es ni más ni menos que lo personal se pone en el frontispicio de la actividad diaria dentro del partido de cada uno de los militantes yo que he tenido mi experiencia propia lo que si te puedo decir es que en el caso de Miguel sin embargo creo que no fue así que no siempre el principio de sabiduría de conocimiento y de capacidad primó por encima del amiguismo del clientelismo del adocenamiento del sometimiento al dictado del que estaba en ese momento a lo que se dijera desde la alta dirección y la verdad es que he salido muy esquilmado muy escamado y desde luego muy decepcionado de los comportamientos internos que se dan lo que no significa que no lo considera el sistema de partido fundamental y necesario y yo diría que incluso como reforzamiento el partido me refiero de los propios órganos de gobierno controlado por miembros de ese partido cuando le toque gobernar pero desde luego que deja mucho que desear también es cierto pues yo había dos observaciones yo he vivido una época con pepe en la política ha habido épocas distintas una época que la política era muy romántica se defendían ideologías y la gente estaba aquí porque quería su país quería su municipio quería su ayuntamiento esa época más romántica y la gente pues tenía su trabajo y tenía su actuación política he visto otra época más profesional donde la gente se dedica toda su vida a la política y no ha tenido nunca trabajo fuera de la política que yo creo que es muy malo no va a haber estado en el mundo antes de meterse a querer cambiar el mundo creo que es bueno conocer el mundo porque uno trabaja en el mundo que estuvo en astilleros y algo conocido del sector naval por lo menos y luego otros sectores por interés entonces de aquella época romántica estamos ahora ya en una época súper profesional muy profesional la gente entra en política eso lo ha hecho en política y incluso ahora cuando se sale de la política se critica que se puede uno ir al sector privado decir la política de puertas abiertas entonces pacientes sales de la política puerta giratoria la puerta giratoria de puerta giratoria entonces cuando salgo la vuelta que quiere usted que yo haga contemplación médica escultor a que me voy a dedicar en todos los países más avanzados la gente sale a la política yo salgo es algo de comisario hay un código de conducta muy duro de las actividades a la que te puedes dedicar tiene que reunirse el colegio de comisarios para autorizar cualquier actividad se reúne el comité de bioética analizan si eso es incompatible con lo que tú habías hecho en el pasado y si no santas pascual y no está mal visto ni mal visto aquí cualquiera que salga está maldito entonces claro si tú cuando sales de estar maldito intentas quedarte dentro a toda costa entonces se producen las batallas en los partidos los partidos no son malos lo malo son las batallas personales en el seno de los partidos los partidos per se tienen que existir cuando tienes un partido como el partido popular que puede tener no sé los militantes que tendrá ahora pero en mi época tenía 800.000 una cosa así y está estructurado pues hacen falta estructuras para coordinar todo esto a nivel autonómico a nivel municipal y a nivel local yo todos los días cuando venía los fines de semana o los jueves y viernes cogía un cochecito me iba cada día a un pueblo de la sierra a ver a alguien a un pueblo en la bahía a un pueblo en el campo de Giraltar en cualquier sitio todo haciendo partido eso requiere un partido con cierta jerarquicación ordenación con gerentes locales toda esa estructura tiene que existir porque si no no se moviliza el elector no es el modelo británico que es un poco distinto entonces el sistema de partidos es bueno o malo según como funcione cada uno aquí listas abiertas listas cerradas luego se ve que los funcionamientos son cuidados yo participé en un congreso en Cádiz en listas abiertas estas absolutamente con toda la población dividida y el partido hizo un ejercicio de democracia suprema y salió dividido supremamente dividido en dos grupos con lo cual al final hay que integrarlos lo que es bueno que haya estrellas democráticos centralismo democrático al final hay que integrar a las distintas sensibilidades para que todo el mundo coopere y siga trabajando y luego además nosotros en España estábamos acostumbrados más bien a un bipartidismo imperfecto con algunos otros partidos que a veces emergían muy fuerte como cuando Julián Guita le pegó el estirón al partido izquierda unidad al que don y entonces como ha cambiado tantas veces de nombre ya no lo sigo no lo sigo tantas veces han cambiado como 3 o 4 partido comunista izquierda unidad unidad podemos bueno yo no me siento identificado con ese nombre yo soy de izquierda unidad entonces estábamos acostumbrados a ese régimen pero en la unión europea donde yo normalmente en los gobiernos de coalición múltiple son la regla en marzo incluso en Alemania llamamos a coalición en algo más amplias que las que existían en su momento entonces en lo de ahora que hay una fragmentación a mí lo que no me gusta es cuando los partidos se inventan porque aquí siempre surgen determinados partidos que luego desaparecen y los ciudadanos van poniendo a todo el mundo en su sitio hay una cosa de la democracia que a todo el mundo le ponen en su sitio mira de esta manera disculpa pero a mí me gustaría que tú precisaras un poco que entiendes por profesionalización de la política porque yo eso no sé qué significa pues yo te digo lo que te digo Pepe alguien que nunca ha tenido un oficio y beneficio que se ha dedicado desde las nuevas generaciones de un partido sobre la política que ha seguido después en los cuadros regionales y que no ha tenido nunca una actividad Susana Díaz 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 a mí me gustaba cuando estábamos nosotros fichando gente es fichar a un médico conocido a un ginecólogo de prestigio a un profesor a alguien que fuera un ATS fantástico a un labrador o sea gente que al partido le aportaba el conocimiento de la sociedad y que cuando se acababan las elecciones que podía perderlas volvía a la sociedad sin rencor claro pero hay una cosa que está más clara que el agua tú llegas a la política Pepe desde el sindicalismo en la militancia política clandestina con el partido el trabajo o sea que tú no llegas tú no llegas desde la joven guardia roja y vas escalando exacto o sea que está ocurriendo en este momento hay gente que hace más que profesionalizar la política o lo que está pasando es que se ha convertido en una profesión para muchos y que fuera de ella y por tanto es capaz de matar fuera de ella no encuentra su encaje en la sociedad por ejemplo el señor Abascal el señor Abascal todo el mundo dice de él que no ha estado nunca dado de alta ninguna empresa ni siquiera de autónomo ni por cuenta ajena sino sencillamente ha sido un hombre que ha estado siempre integrado en instituciones públicas ya sea de manera directa o indirecta pero es que así tenemos miles yo cada vez que veo entre los cargos electos o elegidos de Izquierda Unida perdón de Unidas Podemos multitud de chavales digo bueno esta gente de donde han salido ciertamente de donde han salido porque luego viene una cosa tú puedes tener una buena preparación académica pero luego a la hora de gobernar tiene que saber hacerlo y saber gobernar significa saber rodearte adecuadamente de gente y saber gobernar significa saber oír saber escuchar tener en cuenta y esa sabiduría que no es en absoluta ni poética ni 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 una sabiduría que le pueda venir dada por por inducción divina sino que es una sabiduría natural esa sabiduría es la que luego te sirve para parecer un erudito cuando se trata a lo mejor de dar un discurso sobre cualquier materia sin tener tú ni puñetera idea académicamente de la materia tal ¿me entiendes lo que te quiero decir? tú por ejemplo mira yo hay un paradigma un personaje paradigmático para mí de lo que significa el profesional de la política o haber hecho de la política una profesión en el Partido Popular hay un vicesecretario el de el de comunicación se llama Pablo Montesinos yo les ruego os ruego que os fijéis en ese ese señor o sea es el clásico digamos sojuzgado y subyugado por el por el gran líder que está en función de lo que en este momento el partido le pide que es proteger al gran líder y por tanto como es de eso ha hecho una profesión lo hace también o intenta hacerlo también que a veces hasta parece ridículo fíjate bien yo rompo una lanza por cada vez que cada vez que cada vez porque yo me he encontrado a él siempre en los pasillos del congreso cuando en la S30 cuando salía con un micrófono en su calidad de periodista haciendo preguntas preguntas que eran puntantes o sea pero yo me lo he encontrado con lo que llamamos posiblemente pero por lo menos el nombre que viene de la profesión periodística y pues ha pegado un cambiazo bueno pues ha aprendido de la política lo peor porque ni siquiera tener una profesión por ejemplo voy a decir una cosa fijaros bien cada vez que se refiere a Sánchez dice Sánchez no dice el presidente del gobierno cada vez que se refiere al gobierno dice el gobierno Frankenstein o el gobierno de Sánchez Iglesias cada vez que se refiere a Casado dice el presidente Casado claro respeto por tu propio presidente eso sí que a ti la alcaldía la alcaldía no te llamaban camarada ese muchacho va a tener en el seno del PP va a tener bastante éxito mientras que Casado se mantenga ahora ahora el excesivo encuadramiento de eso que llaman los profesionales la gente preparada para la que se dedica a la política la preparación en la política se va haciendo política porque no hay una academia donde te enseñen Francia sí en Francia sí la escuela nacional la administración pública lo que fabrican es súper funcionarios eso sí no en Francia lo que hay para llegar al difícil es que hay un presidente del gobierno primer ministro que ha nacido antealcalde difícil porque por ahí es por donde se empieza a actuar y sigue y siguen siendo alcalde cuando se en el cargo público exacto es así que la verdadera escuela pepe ha dicho una cosa que es muy importante decir los políticos lo primero que tienen que hacer es al margen de que sean más profesionales o menos es saberse rodear de buenos equipos yo he sido ministro dos veces y comisario una alguna vez cometí algún error pero lo aprende rápido porque cuando cometes un error no tienes la mejor gente alrededor el trabajo no sale bien y eso no se está haciendo porque cuando tú empiezas a decir que han colocado de jefe de la sepia este del otro al otro del otro al otro al otro al otro publica o un partido pública como un portaaviones el director de correos tiene que ser el mejor tío que gestione una empresa de logística del mundo entonces el hacer buenos equipos y a la hora de hacer equipos yo he hecho equipos resistiendo muchas veces propuestas del partido porque no ponemos a este digo porque necesito un tío que sepa de agricultura ecológica no me pongáis a doña pirula de los bosques porque necesitamos un tipo que sepa de esto porque en el otro lado hay unos señores que saben una barbaridad bueno pues resulta que han puesto de presidente de Navantia a un ingeniero agrónomo que como bien saben ustedes tiene mucho tiene bastante que ver digo porque de vez en cuando los tripulantes llevan macetas en los puentes de los barcos antes que se no fuera el tiempo que hablaran un poco de Europa aprovechando que está Miguel ahí como aparte del incidente de Erdogan y Ursula Van der Leyen y tal pero vamos que no le resto importancia pero bueno hay dos asuntos fundamentales que nuestra pertenencia a la Unión Europea determina la vida de la gente la primera es la compra de vacunas que se ha hecho de manera centralizada por la comisión y que está provocando algunos problemas con algunos de los proveedores y otro es como tú lo hablas el programa este se llama Next Generation que es el programa de reconstrucción ahora paralizado esperando que en Calroé en los el Tribunal Constitucional alemán pero ambas cosas han demostrado que algo que parece una superestructura lejana afecta a la vida cotidiana de la gente que tengamos vacunas el señor Thierry Breton creo que quien ha negociado los españoles se creen que la Unión Europea la comisión es una burocracia que está allí que no hace nada el 80% de la actividad legislativa de un Parlamento Nacional es transponer legislación que se ha hecho en la Unión Europea no por la Comisión Europea por el Parlamento Europeo y por el Consejo Europeo que son los colegisladores la comisión tiene derecho a iniciativa los estados se resisten mucho a darle competencias a la Comisión Europea por eso en materia de sanidad la comisión no tenía casi competencias la comisión lo que ha hecho es saltar al ruedo y decir oigan ante una crisis de este tema vamos a ver cómo organizamos las vacunas porque organizar las vacunas no es que compras las vacunas es que has puesto el dinero por delante para que se desarrolle la innovación que has puesto el dinero por delante para que salgan las fábricas antes de que el término se termine se imagina a alguien a un gobierno como el actual que existe en España el presidente del gobierno y el resto de los ministros el ministro en su momento Illa llevando al parlamento un crédito extraordinario para financiar innovación para financiar fábricas de vacunas para cuando las vacunas se pongan en marcha hacerlas eso lo ha hecho la unión europea ha habido muchos problemas entre otras cosas porque la comisión europea no estaba acostumbrada a hacer contratos directamente con proveedores de elementos sanitarios ahora ya se han creado las unidades ya están creadas las unidades la próxima pandemia no le pillará igual y se ha articulado una competencia europea que no era competencia europea y se ha tratado de que hubiera vacunas para todos porque si no ¿qué es lo que pasa? que es la ley del más fuerte el que más dinero tiene el que más dinero tiene vacunas sus ciudadanos y el que menos tiene tendríamos a todos los países de la Europa del Este sin vacunar Alemania totalmente vacunada y el resto buscando vacunas por el resto del mundo en una competencia que pondría los precios astronómicos es decir la operación tiene muchos elementos de posible crítica y se podría haber hecho tropecientas veces mejor pero bendita Unión Europea que ha puesto en marcha esta operación y que ha permitido que esto empiece a normalizarse del plano hablamos después pero luego hay que gestionarlo una vez que tengamos las vacunas hay que aplicarlas en tiempo real yo que he vivido estos problemas de dentro no lo viví con las vacunas pero si lo he vivido con la ayuda humanitaria que había que dar a los inmigrantes cuando se producían los flujos masivos de inmigrantes donde hubo que poner en marcha todos los dispositivos en primer lugar para regular el derecho al asilo y la acogida de inmigrantes y en segundo lugar todos los paquetes de ayuda humanitaria para atender los campamentos de inmigrantes que están embolsados porque cuando se ve la foto la foto de Erdogan y la Comisión Europea hay que saber también que en Turquía hay 3 millones de sirios que están en campamentos en Turquía en Jordania que hay un millón y en el Líbano que hay otro millón hay 5 millones de sirios que están en campamentos en condiciones muy duras a los que había que prestar la acción humanitaria y eso también lo ha puesto en marcha la Unión Europea bueno a ver no nos fijemos solamente en el comportamiento de Erdogan hablemos también del de Michel hay una no, no, no le damos importancia pero vaya que Michel ahí ha tenido que salir con un Twitter yo quería el ejemplo de que algo que afecta a la vida cotidiana perfecto vamos a ver hablemos de la vida cotidiana ha dicho ha dicho una cosa muy importante antes para aclaración de todos Miguel y es que de no haber sido por la inversión que ha llevado a cabo la Unión Europea y también las agencias de esta materia de los Estados Unidos de América no hubiera sido posible sacar adelante en tan poco tiempo una vacuna de esta naturaleza o varias vacunas de esta naturaleza pero no solamente eso hablemos también del conocimiento científico básico que también le ha puesto la iniciativa pública y le ha sido entregada al sector privado esto me lleva a la siguiente conclusión es que con independencia de todos los males de todos los problemas que ha habido con independencia de la intentona ahora de Alemania de salirse de alguna manera tratando de llegar a un acuerdo con Rusia que le ha servido de justificación a la señora Junsa para ver de explicar a la opinión pública esa aproximación que ha hecho a Rusia que no ha sido tal ha sido simplemente a Mourinho el consul honorario de Rusia en Galicia vaya que todo forma parte del diseño mediático de Miguel Ángel Rodríguez vamos no vayamos a pensar que se ha reunido ya con ni siquiera con el embajador ruso en España esto nos lleva a mi me lleva con independencia de todo lo anterior a lo siguiente la Unión Europea ha tenido una oportunidad extraordinaria para demostrar que la Europa de los pueblos que la Europa sensible que la Europa del estado del bienestar tiene una posición prevalente de la que pueda tener las grandes multinacionales del fármaco la suspensión de las patentes se convierte en el gran reto que tienen ahora mismo los europeos lo cual deberían de exigirle a sus representantes a sus mayores tanto en el Parlamento europeo como en la propia en el propio país del que procedan porque habiéndose producido una fortísima inversión pública habiéndose transferido los conocimientos científicos básicos una suspensión temporal de las patentes permitiría la transferencia temporal también del conocimiento que permita a su vez que todo el sistema productivo farmacológico de los países se pongan en marcha y de manera rápida permita disponer de vacunas para todo el mundo de forma inmediata de manera rápida e inmediata eso cuando yo digo y no es baladí una suspensión temporal porque a la pandemia hay que de manera inmediata contenerla pero después y de manera continuada vamos a tener que seguir poniéndonos la vacuna todos los años de la misma manera que nos estamos poniendo lo que se la ponían la de la gripe lo que significaría que de nuevo recuperarían de alguna manera el control del copyright de las patentes de esas multinacionales y secuenciar luego los sistemas vamos los plazos secuenciar luego las entregas y las compras que los estados le hicieran a esas multinacionales la masividad con la suspensión temporal se justifica desde cualquier punto de vista social económico de recuperación económica la unión europea ha tenido una oportunidad extraordinaria para atender la petición que la unesco ha hecho de suspensión de la patente la propia india y la propia suráfrica yo creo que ese sería un tema pero este tema tiene mucho más alcance porque si la propiedad intelectual la propiedad industrial se les puede eliminar de un plumazo sistemáticamente se frena se frena la iniciativa de desarrollar más innovación en el futuro y te para que voy a innovar si los beneficios de la verdad estamos en un mercado edicio temporal el problema el problema es en los tiempos 5 minutos que es más más complejo el programa de tan complejo de recuperación esto no lo considera completamente generación sobre la llama alguno el momento hamilton atendiendo a que el secretario del tesoro de los estados unidos que absorbió toda la deuda de todos los estados por siquiera un par de minutos cada uno sobre este vamos a ver estamos en no es una desaceleración de la economía mundial hemos vivido muchas crisis que eran desaceleraciones esta es la primera gran crisis en que se da un parón total de la actividad económica eso no lo había hecho el mundo no lo había vivido se para la actividad económica se confina toda la población y eso requiere unos instrumentos más potentes y por eso la Unión Europea ha hecho un instrumento potentísimo que es poner en marcha el Next Generation EU con el plan de recuperación y resiliencia y ha puesto encima de la mesa pues 760.000 millones de euros en créditos y blandos y subvenciones y todo el paquete de subvenciones es muy importante pero eso se da para proyectos que tienen que tener un impacto en las economías de los países para proyectos que tienen que ir acompañados de reformas estructurales que dinamicen la economía y para proyectos que tienen que contribuir el importe del plan un 37% a la protección del planeta al cambio climático y casi más de un 20 y tanto por ciento a la digitalización es decir es un plan que se da con condiciones con condiciones de reformas estructurales y con condiciones de los vectores de inversión es decir a usted esto no se lo puede gastar en juegos florales en obras que no tengan importancia tiene que hacer usted grandes proyectos tiene que usted ir en esta dirección tiene que digitalizar su economía y tiene que liberarse de las emisiones de los combustibles fósiles y ir a energías renovables y a un transporte de una movilidad sostenible o sea viene muy condicionado y los países tienen que presentar unos planes que tienen que aprobar e informar la Comisión Europea y aprobar el Consejo de Ministros y es un instrumento delicado porque en el momento te sueltan te sueltan dinero te sueltan 140.000 millones a España o 150.000 o los que sean pero eso las subvenciones no hay que devolverlas directamente el país pero el presupuesto comunitario tiene que devolverlo en el futuro y España paga la décima parte del presupuesto es decir España va a devolver no solo el dinero que le dan a España sino el dinero que le dan a todos los demás su parte alícuota en su momento y por eso como las generaciones futuras ya no va a ser esta generación la que va a devolver ese préstamo van a ser las que van las que van a tener que ir devolviendo esos préstamos en todos los países de la Unión Europea se llaman Next Generation porque las inversiones que se hagan hoy tienen que beneficiar a las generaciones futuras con más calidad del aire mejor protección del medio ambiente la biodiversidad eliminación de los combustibles fósiles y lucha contra el cambio climático totalmente de acuerdo sin embargo que ocurre vayamos al diario de sesiones al que tú tantas veces te ha referido incluso antes de que empezara este digamos conciliábulo ¿verdad? pues vaya a margar excepciones hemos oído y escuchado acaso creo que lo hemos hecho los disparates que se han dicho en el Parlamento de la Nación en el Congreso de la Nación sobre la manera de disponer de esos cuantiosísimos recursos yo lo he oído incluso hasta para decir lo he oído incluso hasta decir al señor Casado concretamente que sirva para atender de manera inmediata y puntual los costos y los déficits que han acumulado las diferentes empresas incluso hasta del sector de la restauración como consecuencia de la pandemia ¿qué habría que hacer en estos casos? habría que unificar el discurso hacer un discurso patriótico un discurso nacional que yo creo honestamente que en este momento está incapacitada la clase política de este país para hacer lo ideal sería ponerse de acuerdo y constituir una especie de comité de sabios aquí en España que fuese quien distace las normas las pautas atendiendo precisamente las exigencias y las características de esas exigencias que la Unión Europea ha venido haciendo de verdad yo veo la incapacidad más absoluta por tacticismo por estrategia de partido y por inquinas fobias y también filias pero de otra naturaleza verdad que eso se lleve a cabo Miguel y habría que atender sobre esa materia más de lo que se está haciendo del Parlamento con un plan de esta envergadura y tenemos que terminar que con un plan de esta envergadura un gran consenso político es necesario por dos razones una porque esto va a impactar en la economía en los próximos años y va a impactar en las cuentas públicas para el futuro y eso requiere unos pactos como el pacto de la Moncloa eso desde luego pues empecé luego y luego en la arquitectura de los planes yo creo que en este país cuando se tendrán que hacer grandes cosas no se puede uno olvidar de los municipios yo nunca he podido decir alcalde nunca ganó las elecciones pero sí sé que a nivel municipal se resuelven muchas de las necesidades de los ciudadanos y la lucha contra el cambio climático el transporte sostenible la calefacción la refrigeración la iluminación se hace los municipios y hablando de inversión hablando de inversión debería de decir los políticos de este país ahora que está parece que en ciernes el cierre de de Airbus cuánta inversión en innovación en ampliación en desarrollo en definitiva de los programas de Airbus ha venido haciendo España y los empresarios españoles en ese consorcio tenemos que terminar muy interesante conciliábulo le ha llamado Pepe pero bueno esta charla hemos aprendido mucho con nuestros dos sabios con Miguel Arias y con Pepe Barroso prueba evidente de que dos personas que en teoría ocupan los extremos del pensamiento político son capaces de debatir de manera inteligente y aportar con sus reflexiones al conjunto de la reflexión de los espectadores y de los ciudadanos así que les agradecemos a ambos por sus opiniones les agradecemos ustedes por habernos prestado atención y esperemos verles dentro de una semana en un nuevo programa enemigos íntimos y dentro de un tiempo seamos capaces de volver a convocar a Pepe y a Miguel para que continúen iluminándonos con sus reflexiones muchas gracias ¡Gracias!